El exdirector de empleos, Andrés Genagrau, informó a través de su Facebook estar infectado de coronavirus. Fue uno de los irresponsables que convocaron la marcha del pasado 20 de junio. La prensa pilarense redactó un comunicado para repudiar la agresión del exfuncionario Andrés Genagrau en contra de los periodistas Oscar Cervera y Fabián de Rocco por haber publicado que debió hacerse el test COVID-19. Puedo confirmar que estaba Frigerio, aseguró Marcelo Pérez, el presidente del Club Atlético Pilar, haciendo referencia al escándalo que involucró al ministro del Interior de Mauricio Macri jugando un torneo de pádel en Pilar, por el cual fueron detenidas 16 personas. Esto fue Noticias de Pilar en un minuto.